Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís, aclaró este jueves que no han detenido los operativos en la recuperación de espacios públicos y reitera que continuarán en los próximos días. Mira, sobre haber dicho que se han detenido, no entendemos cómo sacan esa información porque constantemente se mantienen en la vía pública y en los espacios los miembros de la Policía Municipal haciendo esa recolección y ese desmonte de cualquier situación que se presente en la vía pública que obstaculice el tránsito. Nosotros hemos mantenido siempre esos operativos en la calle. Lo que sí está un poco pausado es el tema de remover vehículos de la vía pública porque estamos esperando que la DGC, que es una institución del gobierno central que está obligada a mantener los espacios públicos libres de vehículos mal estacionados y estamos esperando que ellos asuman también su responsabilidad porque nosotros como ayuntamiento no podemos seguir tapando la falta de otras instituciones que tienen presupuesto y tienen personal para realizar ese tipo de labores. Lo que nos corresponde a nosotros como ayuntamiento lo hemos asumido con la responsabilidad que nos caracteriza y hemos estado trabajando firmemente para mantener la ciudad con fluidez y que los peatones se mantengan seguros cuando transitan por las calles. Al ser cuestionado sobre mercancías incautadas a vendedores en espacios públicos, manifestó. Siempre se han, la policía municipal incauta la mercancía y se le impone una multa a través de la alcaldía que es la que tiene facultad para eso y luego se le devuelve su mercancía cuando cumplen con la multa. Hay ocasiones que los propios ocupantes de la vía pública de manera irregular no pagan la multa a tiempo y la mercancía que tienen cuando son fruta o a veces otro tipo de mercancía que se pueden dañar, se les daña la mercancía y salen a veces en los medios de comunicación denunciando que esa mercancía se les dañó pero es porque son reincidentes y se niegan a veces a pagar la multa que establecen las leyes de República Dominicana para aquellos que hacen mal uso de la vía pública. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.